¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy PunchoRex, traiéndoles como siempre un videíto aquí al canal. Y pues señores, aquí nomás les dejo estas imágenes preguntándonos, ¿regresará el pase Sakura? Ya que lo que vemos aquí es un traje que va a salir próximamente, que traducido al español, del nombre en inglés se llama Nervios de Acero, el cual tiene una máscara muy parecida a lo que es el pase Sakura, como lo están viendo. Y pues podría ser que Garena esté pensando en empezar a sacar cosas parecidas a todo lo que ya ha sacado. O puede ser que el pase Sakura, porque en Asia lo volvieron a sacar el pase Sakura. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Ese evento que pasó hace unos meses en Asia, donde sacaron el pase Sakura, ¿lo sacarán también aquí en Latinoamérica? Lo preguntamos todos. Y pues esperemos próximamente las fechas para cuando salga este nuevo traje que se ve muy chido. Ese color rojo con dorado y la máscara que está demasiado idéntica a lo que es el estilo del pase Sakura. Pero bueno, ahí les dejo las imágenes y que tengan un gran día. Les saluda su amigo Poncho. Suscríbanse, activen la campanita. Recuerden, síganme en Twitch para que no se pierdan los directos. Y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan, gente. Bye, bye. ¡Gracias!